¿Qué es el programa de Televisión Negocios? Por segunda vez en la vida de Pragma y bueno, pues nada, contarte que sí, que estamos celebrando 20 años, felices pues con el cumpleaños y felices con lo que hemos logrado construir en este tiempo. Bueno, vamos a hablar sobre los dos frentes principales de la compañía y cómo es que ahí están cambiando la vida de cientos de personas. Empecemos por contar lo que tiene que ver con activación de marca. ¿Qué es activación de marca en formato digital? Activación de marca es una línea de negocio que nos permite llevar negocios tradicionales a la economía digital. Por ejemplo, crear servicios especiales para la economía digital. Que estos servicios los conozca la gente y que los consuma la gente. Además que a la marca la conozcan y la conozcan utilizando los medios digitales. El frente más importante de la activación de marca es obviamente tener un portafolio de productos y servicios adecuados en una economía que cada vez más se mueve en un mundo virtual. Y vamos a hablar de ese segundo frente que es el que tiene que ver con la automatización de procesos. ¿Y cómo ese se habla con el de la activación de marca? La automatización de procesos, pues de alguna manera cuando nosotros pensamos en automatización, se nos puede venir a la cabeza una imagen de tiempos modernos de Chaplin. Pensando en automatización de procesos industriales. Pero realmente Pragman donde estamos trabajando es en la automatización de los procesos asociados a los servicios en las empresas. Pueden producir bienes o pueden producir servicios, pero lo que automatizamos es el servicio. ¿Y el servicio para qué? No para ahorrar costos, sino para tener ingresos mejores y más inteligentes. Los negocios alcanzan ingresos más inteligentes y mejores cuando sirven bien a sus clientes. Cuando le cambian la vida al cliente final. Y eso es lo que pretendemos hacer en Pragma. Cambiar de la vida a los clientes de nuestros clientes. Vamos a hablar, Marco, sobre esa internacionalización que empezó recientemente y que ya está en países como República Dominicana y Costa Rica y que piensan colonizar otros países en Centroamérica. Sí, nosotros el año pasado empezamos a trabajar en República Dominicana, en el primer banco de República Dominicana. Ahora arrancamos un proyecto con el Banco de Costa Rica. Y realmente, pues en procesos financieros, Pragma tiene una experiencia bastante grande en cómo automatizar el sistema financiero y cómo llevar las marcas de los bancos a un consumidor actual, a millennials. Pues nos ha venido funcionando bien esta propuesta, nos han venido entendiendo esta propuesta y creo que vamos bien por el camino centroamericano. Me parece súper clave, Marcos, que hablemos sobre lo que tiene que ver con esos perfiles de la compañía, que uno dice, bueno, es una compañía que está trabajando con tecnología, digitalización, internet, pero los perfiles no son sólo de tecnología, sino que hay muchas áreas del conocimiento y que todas ellas confluyen en beneficio de esos clientes. Nosotros en Pragma le decimos conocimiento ecléctico. Las oportunidades y los retos que se nos presentan tienen muchas aristas y tienen muchas vertientes. Un problema no tiene un solo camino de solución, tiene múltiples caminos. Y mientras más amplio abordemos el conocimiento del asunto a resolver, mejor nos va. Entonces en Pragma tenemos antropólogos que nos ayudan a entender por qué se junta la gente, alrededor de qué se junta la gente, qué quiere la gente. Sociólogos que nos ayudan a hacer el trabajo de campo y a estar verificando estos estudios y las hipótesis que vamos lanzando desde antropología. Ingenieros de sistemas que obviamente pues llevan a materializar las propuestas desde lo técnico. Comunicadores sociales y comunicadores gráficos que llevan a plasmar desde la parte estética y la parte pues de conversacional nuestras propuestas. Ingenieros de producción, ingenieros industriales que nos ayudan en entender los procesos, en automatizarlos, en fin, es un montón de gente abordando la solución de los problemas desde un conocimiento ecléctico. Marco, bueno, ya son 20 años, empieza una nueva etapa en la compañía. ¿Qué retos importantes se vienen? Pues la profundización de la internacionalización. Obviamente, pues nuestro mercado es la Alianza Pacífico, que ahora vemos pues que se viene consolidando como el primer eje económico de la región. Y la verdad pues seguir lanzando propuestas vanguardistas que nos permitan estar al frente en la solución tanto de cómo se manejan las marcas en digital y cómo se sirven los procesos de estas marcas en digital. ¿Grandes aprendizajes de estos 20 años de la compañía? Mi abuelita decía, haga aunque sea disparates, pero haga. Y yo creo que aplicando la teoría de mi abuelita, que mucha gente en algún momento pensó que eventualmente eran disparates, pues creo que hoy tenemos una empresa que logra resolver esa definición bastante bien. Bueno, muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!